El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Ahora nos vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 1 Para ver si usted sabe Que la Escritura dice, porque sabemos ¿Qué es lo que usted sabe? Vamos, porque sabemos Que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna, ¿dónde? En los cielos Hoy el Señor quiere mostrarle algo Que usted nunca supo, no entendió Y poco se predicó Así que preste la atención Dice aquí, porque sabemos Pero muchos no saben para qué Para qué los ha hecho Dios Por eso dice aquí, todos los llamados de mi nombre Para que el hombre, para la gloria mía Lo he creado Lo formé Y lo hice No es para que el hombre se revuelque en cualquier lugar Si no fue creado para la gloria de Dios Fue creado para la gloria de Dios Fue formado para la gloria de Dios Fue hecho para la gloria de Dios E Isaías dice, o Corintio Sabemos ¿Qué es lo que usted sabe? Si usted supiera algo Usted llegara temprano Si usted supiera algo Si usted supiera que fue creado para la gloria de Dios Usted se esforzara por llegar aquí temprano La gente confunde la palabra exhortación Con reteada La exhortación es un llamado a reaccionar Está yendo mal por aquí Tienes que ir por aquí Están haciendo mal las cosas Hacelas así Conforme dice la escritura Esa es exhortación Pero la gente cuando recibe una exhortación Dice, me retearon Ay, como te voy mal Mal Me retearon No dicen, me exhortaron Porque estaba haciendo mal las cosas Porque sabemos ¿Qué es lo que usted sabe? Sabe que su morada Su vida terrestre Esta vida terrestre Este tabernáculo Se va a deshacer Lo sabe Pero vive como si no lo supiera Esa es la diferencia Una cosa es saber Y otra cosa es vivir Como si no lo supiera Tenemos en Dios Un edificio Una casa Hecha No de manos No con las manos Pero esa casa es Ese edificio es Eterno ¿Dónde? En los cielos El versículo comienza Diciendo El que leímos En segunda de Corintios 5 1 Sabemos Que no es lo mismo Que decir Porque pensamos Hermanos Nosotros pensamos O hermanos Nos parece O estamos casi seguros Es totalmente Diferente De decir Sabemos Solamente Cuando estamos seguros De lo que sabemos Las palabras Son propias En nuestra boca Y podemos decir Sabemos Las cosas espirituales Que provienen De la fe Son certeza Porque la Biblia dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Cuando digo que sé Estoy afirmando No estoy dudando Estoy creyendo Lo que dice La Biblia Tenemos Una morada terrestre Que no es el lugar Que tenemos En nuestra casa Allá donde corremos A dormir Llegamos a comer A carrera A veces No es esa morada No es ese lugar Que nosotros Llamamos casa Nosotros Cada persona Es un espíritu Y es un alma Que vivimos En un cuerpo Porque lo que somos Nosotros Es lo que está Dentro Esto Esto es la fachada Igual que la casa Usted entra En una casa Y dice Que casa Hermosa La fachada La está mirando Pero entra En la casa Y sabe Que la casa Es solamente Una fachada Lo bonito Está por fuera Y por dentro Igual sucede Con las personas Lamentablemente La mayoría Se enamora De la fachada Y no sabe Lo que hay adentro Y lo que hay adentro Vale más Que la fachada Porque la fachada Es una apariencia Pero lo que hay adentro Es con lo que usted Va a vivir Todos los días De su matrimonio Hasta que Se muera alguno Los concursos De belleza No son un problema El problema Es que lo hacemos Para calificar La fachada Y por eso Luego Vemos A tanta Mujer Bonita Preciosa Comprometida Con un Pichicatero ¿Por qué? Porque solamente Era la fachada Y lo de adentro No había nada No había principios No había ética No había nada Por eso Sabemos Que nuestra Morada Terrestre Esta morada Que tenemos Nuestra casa Física Que es nuestra Propia vida Ahí tenemos Un espíritu Y un alma El ser humano Es espíritu Y es alma Que habita En un cuerpo Y el autor De ese cuerpo De las tres cosas En un cuerpo Lo llamó Tabernáculo El tabernáculo Era un templo Desarmable Estaba hecho De columnas De madera De cueros De animales De telas Especiales Teñidas Y el pueblo De Israel Lo desarmaba Y lo armaba Rapidísimo Llegaban a un lugar Y iba a haber Un campamento Lo armaban Tocaban Se levantaba La nube Ya sabían Que tenían Que salir Lo desarmaban Otra vez Para cargarlo Hacia el próximo Lugar Eso se llamaba También el tabernáculo De la reunión Donde la presencia De Dios Se manifestaba En medio Del pueblo Pero era Provisorio Hasta que Llegaron A la tierra Prometida Y lo establecieron En primer lugar En un lugar Llamado Silo El apóstol Pablo Nos habla De una morada Terrenal Provisoria Entonces Si este tabernáculo Que es nuestra vida Se deshiciere Y está hablando De la muerte Tenemos de Dios Un edificio Un edificio Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Una casa Que no es hecha Con las manos No es hecha De ladrillos No es hecha De madera Jesús dijo Que iba A preparar Morada Para nosotros Hay muchas cosas Que nosotros No sabemos De la escritura Ni tampoco Las entendemos Hasta que Recibimos Revelación Y nos sorprendemos De nuestra propia Ignorancia La eternidad La eternidad Se está gestando ¿Dónde? En nosotros Porque nosotros Tenemos eternidad Adentro Cuando yo Veía estos versículos Pensaba Como era la casa Que Dios me iba a dar ¿A cuánto les pasa así? ¿Ven? A todos Nos pasa así Estamos pensando Que Dios nos va a hacer Una casita Una casita Muy bonita Y hay predicadores Que dicen Que con lo poco Que ustedes Están mandando La casa No está Completa ¿Han escuchado También esas Predicas? Algunos Sí Y entonces Uno comienza A sufrir Porque la casa No está completa Y es porque Uno no está Mandando mucho Así que cuando yo Veía estos versículos Como les estaba diciendo Pensaba ¿Cómo va a ser Mi casa? ¿Qué me va a dar Dios allá? Al principio Me imaginaba Edificios Hermosísimos Pero Qué ignorancia Pasó el tiempo Y vengo A darme cuenta Que ese tabernáculo Glorioso Y eterno Soy Yo misma Vos mismo Pero tenía Dentro de mí La convicción Terrible De que yo había Ofendido a Dios Por eso cuando yo Me convertí Lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo no sabía Por qué lloraba tanto Porque está bien Que uno se arrepienta Dice uno Y llore Está arrepintiéndose Pero llorar Ve Tras Ve Tras Ve Tras Ve Y seguir llorando Después de tres meses Y seguir llorando Después de diez años Y seguir llorando Porque uno no entiende Las cosas que Dios Está realizando En uno Así que Este tabernáculo Que es nuestra vida Nació Con el nuevo nacimiento Como un ser espiritual Invisible De eso está hablando Dios De ese nuevo ser Espiritual Invisible Que está dentro Que está dentro De nosotros Y con el nuevo nacimiento Nació A la vida Pero está escondido En lo profundo Espíritu nuevo Como dijo el Señor En la escritura En Ezequiel Les voy a poner Un espíritu Nuevo Así que Esa alma regenerada Con ese espíritu Nuevo Va creciendo Dentro de nosotros Día a día Hasta que pueda Oír la voz De Dios Y pueda entender Las cosas Que antes Nunca Entendía La morada O tabernáculo Donde ahora estoy viviendo Sigue creciendo Pero por dentro Porque si usted No se ha dado cuenta La vejez Lo va achicando A uno La vejez Lo va achicando Si usted medía Que se yo Uno sesenta y siete Y a usted Mide uno sesenta y cuatro Usted no lo nota Pero los demás Lo notan Por eso Algunas viejitas Que eran Altas en jóvenes Están así Chiquititas Lo de adentro Lo de afuera Se va Afeando No importa Lo que uno Se ponga No importa Lo que uno Se pinte No importa Lo que uno Se acomode Mire Si usted Lo ve usted Mismo En su En su parentela Mire En las artistas Bellezas De mujeres Con la vejez Feísimas Que usted No puede No puede Entenderlo Y de eso Lo que nos está Tratando De enseñar Dios Todos los días A nosotros Y para misericordia Nuestra El Señor Comienza También A mermar A mermar La vista Para que será Para que será Para que no Nos veamos Como se va Dejando Este tabernáculo Para que no Nos veamos Por eso es que Pablo decía Si este tabernáculo Temporal Se deshiciere Tenemos De Dios Un edificio Nuevo Que no es Hecho Con manos Humanas Sino que es Una morada Eterna En los cielos En la que vamos A vivir Y como dije antes No se trata De una casa Se trata De uno mismo Y esto puede Confundir Porque muchos Sienten temor Quizá no lo digan Pero sienten Un temor interno ¿Y sabe por qué es? Porque algunos Todavía Tienen Pecados Ocultos Ni a Dios Se lo han contado ¿Y sabe por qué? Porque creen Que Dios Es medio ciego Pero hoy Lo sabe Todo Lo sabe Todo Por eso Juan Pablo Todos los Escritores De la Biblia Sabían muchas Cosas Que nosotros No sabemos Todavía Por eso Juan dijo Yo vi La Nueva Jerusalén Descendiendo Del cielo De Dios Dispuesta Como una Esposa Ataviada Para su marido Entonces Esa Nueva Jerusalén ¿De dónde Desciende? Del cielo Donde Están Los habitantes Que son La casa En que Dios Vive Porque ya no Somos seres Individuales Somos un solo Cuerpo Somos uno En Cristo Lo escribió Juan Juan Escribió Esto Diciendo Vi El cielo Nuevo Y una Tierra Nueva Porque el Primer cielo Y la Primera Tierra Pasaron Y el Mar Ya no Existía Y yo Juan Vi La ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del cielo De Dios Dispuesta Como una Esposa Ataviada Para su Marido Y oí Dijo Una gran Voz Del cielo Que decía He aquí Mire Lo que Decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los Hombres Y Él morará Con ellos Y ellos Serán Su pueblo Y Dios Mismo Estará Con ellos Como su Dios Cuando dice Juan Ver la Nueva Jerusalén Descender Del cielo También Dice Que venía El tabernáculo De Dios Con los Hombres Que es Cristo La presencia De Dios Habitando En esa Nueva Jerusalén En la Nueva Tierra En el Nuevo Cielo Dónde Será Dónde Cree Que será Esto Pero Ahí lo Dice En la Tierra Ahí Estará Dios Y Estaremos Nosotros Gobernando Juntamente Con Cristo ¿Por qué Predico Esto? Porque Estoy Intentando Que los Creyentes Pongan Su Mirada En las Cosas De Arriba En las Cosas Celestiales En las Que van A suceder Porque Lo Que Sucede Aquí Abajo Es Horrible No Solamente En Bolivia En Todos Los Países Del Mundo Es Horrible Horrendo Y Lo Que Va A Suceder Va A Ser Peor Pero Nosotros Tenemos Esperanza De Que Las Cosas Con Dios Como Él Ha Dicho Van A Ser Diferentes Aquel Aquel Ha Recibido El Perdón De Sus Pecados Debe Vivir En Paz Debe Tener Gozo No Puede Estar Ansioso No Puede Estar Temeroso Sino Más Bien Tiene Que Estar Confiando En La Palabra De Dios Jesús Le Dijo A Sus Disípulos En Mateo 10 20 No Teman A Los Que Matan El Cuerpo Matan El Alma El No Pueden Matar Teman Más Bien Aquel Que Puede Destruir El Alma Y El Cuerpo Donde En El Infierno O sea Que El Espíritu Dentro Del Ser Humano Se Angustia Se Aflige Ante El Peligro A Un Contra De Nuestra Voluntad Y Hay Un Momento En Que Lo Único Que Podemos Hacer Es Defendernos O Huir Los Disípulos De Jesús Cuando Ellos Comenzaron A Predicar El Evangelio Ellos Sabían A Lo Que Se Exponían Cuando Ellos Comenzaron A Andar Con Jesús Ellos Sabían A Lo Que Se Exponían Y Él Sabía Que En Cualquier Momento Ellos Iban A Morir Por Causa De Su Nombre Y De Su Evangelio Todo Lo Que Hizo Jesús Fue Bueno Y Sin Embargo El Pueblo Al Final El Pueblo Al Que Le Hizo Tanto Bien Les Dio De Comer Les Enseño Los Sanó Les Ministro Los Perdonó El Pueblo Se Le Echó Encima Porque Ellos No Sabían Lo Que Hacían Y Estaban Que Estaban Dando Muerte Al Hijo De Dios Al Que Había Venido A Salvarlos Pero Había Venido A Salvarlos Y Ellos No Lo Entendían No De Los Romanos Había Venido A Salvarlos Del Pecado Había Venido A Salvarlos De La Muerte Eterna En El Infierno No A Salvarlos Del Cuerpo Pero A Salvar Nuestras Almas Del Mismo Infierno Hay Muchos Todavía Con Su Visión Sol Que Su Visión Solamente Llega Hasta El Sepulcro Y Creen Que Allí Termina Todo Mas Jesús Le Dijo Al Ladrón Que Estaba En La Cruz Le Dijo Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Serán Solamente Simples Palabras De Alguien Que Están Delirando A Punto De Morir O Es Una Promesa Verdadera De Lo Que Hay Después De La Muerte No Tenemos Que Tener Miedo Porque Pertenecemos A Dios Y Nuestro Cuerpo Como Dice La Escritura Es Una Habitación De Barro Recuerde Lo Que Dice El Libro De Génesis Como Dios Formó Al Hombre Del Barro De La Tierra Soplo En El Aliento De Vida Y Al Soplar Aliento De Vida Hubo Una Fucción Del Alma Y El Espíritu En Aquel Hombre Y Entonces El Hombre Fue Un Ser Viviente Pero Sigue Diciendo La Escritura En El Nuevo Testamento Que Nuestros Cuerpos Son De Barro Recuerden Que El Señor Les Dijo Tú Eres Polvo Y Donde Volverás Al Polvo Y Que Cree Usted Que Le Pasa A La Gente Que Muere Como Se Y Con Los Mimos Elementos Que La Tierra Con Los Mimos Elementos Tenemos Que Asegurarnos Que Somos De Dios Tenemos Que Asegurarnos Que Dios Ha Perdonado Nuestros Pecados Tenemos Que Asegurarnos Que Somos Una Persona Engendrada Por Él Juan 1 12 Dice Más A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio El Poder De Ser Hechos Hijos De Dios O Sea Que La Tierra Y El Universo Visible Que Tenemos Va A Ser Desecho Y Va A Haber Una Nueva Tierra Habrá Nuevas Personas Pero No Van A Ser Mortales Y Esas Personas Donde Se Están Estando Aquí Adentro Aquí Adentro Donde El Hombre No Ve Pero Dios Si Ve Dijo Pablo Los Corintios Y Por Esto Dijo Por Esa Causa Nosotros También Gemimos Deseando Ser Revestidos De Aquella Nuestra Habitación Celestial Pues Así Seremos Hallados Vestidos Y No Desnudos Y Dijo Pablo Pongan Las Cosas Los Ojos En Las Cosas De Arriba En Las Cosas Invisibles En Las Cosas Eternas Hacemos Un Gran Gran Esfuerzo Para Cuidar Nuestro Cuerpo Y No Está Mal Porque Si Nosotros No Hacemos Una Pizca De Ejercicio Ni Siquiera Podemos Caminar Nos Duelen Los Morocos Nos Duelen Las Plantas De Nuestros Pies Nos Cuesta Respirar Pero Nuestro Cuerpo No Es Eterno Lo Que Estoy Queriendo Es Empujarte A Mirar La Eternidad Eso Trae Esperanza ¿Qué es lo Que Trae Esperanza? El Saber Que Cuando Esta Morada Terrenal Se De Haga Tenemos Otra Morada Celestial Que Es Eterna Y Como Decía Pablo Gemimos Deseando Ser Revestidos De Aquella Nuestra Habitación Celestial Desde Desde Nacemos Nosotros Estamos Contaminados Con Tanta Cosa Visible Captadas Por Las Antenas De Nuestro Cuerpo Que Son Los Cinco Sentidos Y Estamos Condicionados A Lo Que Esperamos En Esta Vida Terrenal Dios Nos Dio Ojo Para Comunicarnos Con El Mundo Terrenal Nos Dio Oídos Para Comunicarnos Con Las Personas Nos Dio Manos Para Tener Tacto Con Las Personas Nos Dio La Boca Para Hablar Nos Dio El Olfato Para Oler Pero Es Para Comunicarnos Aquí Pero Nosotros También Tenemos Ojos Espirituales Tenemos Oídos Espirituales Tenemos Lenguas Espirituales Tenemos La Unción Del Santo En Nuestras Manos Pero Pero En Muchos No Está Funcionando ¿Y Sabe Por Qué? Porque No Le Han Pedido Al Señor Señor Abre Mis Ojos Espirituales Abre Hame Sensible A Tus Cosas Hame Oír Tu Voz Abre Mis Oídos Espirituales Cada Uno Necesita La Presencia Del Espíritu Santo En Su Vida Porque El Espíritu Santo Es El Que Nos Va Guiar A Toda Verdad Él Es Nuestro Maestro Él Es La Luz Que Alumbra Nuestro Camino Para Que Vivamos Confiados Siempre Sabiendo Que Mientras Estemos En El Cuerpo Estamos Ausentes En El Señor Como Dijo El Apóstol Pablo Mientras Estamos En Este Cuerpo No No Lo Veremos Al Señor Pero Cuando Estemos En El Otro Cuerpo Revestidos Del Otro Cuerpo Le Veremos Cara A Cara Es Por Eso Que Cristo Vino Al Mundo A Morir Por Nuestros Pecados Y No Fue Fácil No La Pasó Fácil Dejó Su Trono De Gloria Se Convirtió Un Hombre Cualquiera Nació Por El Lugar Donde Nacen Todos Comió Bebió Durmió Se Cansó Iba Al Baño Se Bañaba Igual Que Hacemos Nosotros Perdió Su Imagen Perdió El Respeto De La Gente Que Él Mismo Había Creado Pero Cuando Él Resucitó Todo Mundo Reconoció Porque Delante De Él Se Doblará Toda Rodilla De Los Que Están En Los Cielos En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y Que Van A Confesar Todos Vamos A Confesar Que Jesucristo Es El Señor Te Te Invitamos A Nuestras Reuniones Los Días Viernes Y Sábado A Las 6 De La Tarde Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 6 De La Tarde Cañedícola Suárez Esquina Félix Pinto